Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Aquí te habla Marcelo Junior Díez, misionero de Palabra de Vida en República Dominicana. También Dios me ha dado la oportunidad de servir como el coordinador de marketing en este hermoso país. El día de hoy tenemos el pasaje de Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Estoy leyendo desde la Biblia de las Américas y dice así. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, venid apartados de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, El lugar está desierto y es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo, él les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos doscientos denarios de pan y le demos de comer? Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron, cinco y dos peces. Y él les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de cien y de cincuenta. Entonces él tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo les bendijo. Y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirviera. Y también repartió los dos peces entre todos. Todos comieron y se saciaron y recogieron doce cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran cinco mil hombres. Muy bien, este quizás sea uno de los milagros más conocidos hoy en día. El milagro de los cinco panes y los dos peces. Pero yo quiero que nosotros notemos un par de cosas para poder ver de qué forma podemos aplicar estos versículos a nuestra vida el día de hoy. Yo quiero que empecemos desde el principio. Los apóstoles, los discípulos habían venido a Jesús de regreso y le habían contado a Jesús de lo que fue su viaje misionero. Ellos prácticamente estaban cumpliendo el rol de misioneros. Y habían regresado de un viaje que había tenido mucho fruto y muchas misiones. Y Jesús, al ver su ministerio, el ardo trabajo que habían hecho, le dice a los discípulos que se merecían un buen descanso. Le dice, vamos a ir a un lugar remoto y tranquilo para que ustedes puedan descansar. Jesús entendía la necesidad de un buen descanso. No quería que sus discípulos se quemaran después de tanto ministerio, sino que él quería que ellos descansaran. Pero algo inesperado sucedió. Las multitudes anticiparon su destino. Aquí podemos ver que lo reconocieron y llegaron a pie antes que ellos. Este descanso que fue planeado fue algo interrumpido por personas necesitadas. Y me encanta ver la reacción de Jesús a esto. Cualquier otra persona hubiera puesto como prioridad el descanso propio. Después de un momento arduo de trabajo y era algo que ellos se merecían, hubieran puesto como prioridad esto. Pero Jesús no se molestó, sino que vio a estas multitudes. Y dice la Biblia que sintió compasión hacia ellos. Esta emoción interna lo motivó a ayudarlos. Dice que los vio como ovejas sin pastor. Perdidas e indefensas, sin guía, sin alimento o protección. En varios pasajes del Antiguo Testamento, la imagen de oveja pastor es asociada con el desierto como un lugar peligroso. Y esta multitud que representaba a la nación de Israel recibió compasión. No, a través de una amplia enseñanza sobre el reino de Dios y la provisión para sus necesidades de Jesús, el cual es el verdadero pastor. Pero vemos aquí después de esto, de haber enseñado, que se presenta un diálogo, un diálogo significativo entre Jesús y los doce discípulos. Como era tarde, más o menos las 3 pm de la hora judía y estaban en un lugar remoto, los discípulos le pidieron a Jesús que despidiera a las multitudes para que pudieran comprar comida en los alrededores antes de que oscureciera. Pero Jesús, al oír esto, les da la tarea a los discípulos que alimenten a las multitudes y puso un énfasis que ellos tenían que hacerlo. Los discípulos, al oír esto, fueron claros de su insuficiencia en cuanto a recursos y fueron claros que esto era algo imposible para ellos. Según los cálculos, para alimentar a la multitud se necesitaban aproximadamente 200 denarios. Para que tú entiendas, el denario, lo cual era la moneda de plata romana, era el salario promedio de un día de trabajo. Es decir, se necesitaban básicamente 8 meses de salario de una persona para poder pagar la cantidad de comida que se necesitaba. Estos eran discípulos que no tenían un salario, no básicamente misioneros. Pero Jesús insistió que averiguaran qué pan había disponible entre la multitud y luego de esto los discípulos encontraron 5 panes y 2 pescados. Para alimentar una multitud de aproximadamente 5.000 hombres. La Biblia no especifica cuántas mujeres y cuántos niños habían en la multitud, sino que dice únicamente 5.000 hombres. Esto era todavía algo imposible, pero vemos que Jesús, siendo el anfitrión de esta reunión, pronunció la bendición judía acostumbrada sobre los 5 panes y los 2 peces. Jesús también tomó los panes y vio al cielo, que nos indica en dónde está básicamente el Padre, en el cielo. Jesús vio al cielo. No, el objeto de la bendición en tal oración no era la comida, sino Dios quien lo estaba dando. Luego partió los panes en pedazos y no se dice cómo tuvo el milagro en sí, pero el tiempo imperfecto del verbo dio, indica el pan multiplicándose en las manos de Jesús. ¿Sabes? La provisión fue milagrosa y abundante. Marcos enfatizó que todos comieron y quedaron completamente satisfechos. Tanto fue lo que sobró que había una canasta llena para cada uno de los discípulos, que eran 12 en total. Y si algo puedo tomar de estos versículos para mi vida personal, Primero, es de que así como Jesús se preocupa profundamente por sus discípulos y la multitud, Él también se preocupa por nosotros en tiempos de agotamiento, de angustia, cuando nos sentimos perdidos y solos, Él nos invita a encontrar descanso en Él. Segundo, podemos recordar su corazón compasivo, instándonos a extender el mismo amor y compasión a quienes nos rodean y están perdidos. Tercero, nos recuerda que no importa cuán pequeño o insuficiente puedan parecer nuestros recursos. Cuando los ponemos en las manos de Jesús, puede multiplicarse y usarse para bendecir y alimentar a otros. Nos enseña a confiar en su provisión, a ser generosos con lo que tenemos y a presenciar su obra milagrosa en nuestras vidas. ¿Sabes? Te motiva que medites en estos versículos el día de hoy y espero que puedan ser cosas que tú el día de hoy apliques a tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.